¡Suscríbete al canal! ¡Mili, por atrás! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos, Mili! ¡Ayuda, Mili! ¡Arco! ¡Arco! ¡Dale, dale! ¡Cosurá! ¡Dale! ¡Ven! ¡Vamos a presionar! ¡Dale! ¡Presioná! ¡Dale! 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 ¡Ven! ¡Que no te pases! ¡Vos quedate por atrás! ¡Arquera! ¡Ahí está! ¡Dale! 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 ¡Viene a patear! ¡Reparate! ¡Y pegale! ¡Pegale! ¡Una! ¡Vamos a pegarle la pelota! ¡Vale! ¡Aguantala! 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 ¡Saco! ¡Listo! ¡Ayudala, Peque! ¡Ayudala! ¡Ahí se despertó! ¡Dale! ¡Aguantala! ¡Ahí está! ¡Dale, Mili! ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien! ¡Vale! ¡Dale! ¡Eso! ¡Hay que pegarle! ¡Bien! ¡Al medio! ¡Rápido! ¡Cortamos ahí! ¡Que no pasen del medio! ¡Dale! ¡Que no pasen del medio! ¡Dale! ¡Cortamos, Valen! ¡Dale, dale, dale! ¡Fuerza, dale! ¡Pasa, dale! ¡Aguantala! ¡Dale, Mili! ¡Aguantala! ¡No se queden paradas! ¡Anda! ¡Anda! ¡Ahora! ¡Tocá! ¡Corre! 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 ¡Al alto! ¡Rápido! ¡Aguantala! ¡Bien! 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 ¡ ¡Arco! ¡Bien! ¡Sola! ¡Sacamos! ¡Sacamos! ¡Saca, Paula! ¡Saca! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Arrala! 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 ¡Lejos! ¡Fuerte! ¡Otra! ¡Vas arriba! ¡Sacen! ¡Bien arriba! ¡Jueguen! ¡Arrala! 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 ¡No la pare! ¡Para adelante! ¡Arrala! ¡Arrala! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¿Algame? ¡Dale, filna! ¡No te sumas caminas! ¡Colter! ¡No te sumas caminas! ¡Vaís! 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 ¡Vosa! ¡Vaís! ¡Vaás! ¡Vaís! 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 ¡Vavís! ¡Vaís! ¡Vaís! ¡V dale, dale, dale! ¡Arriba! ¡No estés ahí en el medio ahora, ¿vale? ¡Papá! ¡Nuestra! ¡Vamos! 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 Una vez que me cuento un día, trae que sea como vos Te llevas el tempo como si fueras un reloj Y mis estén andando por la calle, retumban los tambores Y todos cantan para vos ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Vale! ¡Vale! ¡Quedate! ¡Vale! ¡Seguí, seguí, seguí! ¡Seguí! 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 ¡Sacamos la pelota arriba! ¡No! ¡No! ¡Te abran! ¡Quédense quietitas! Gracias por ver el video.